La ratita que buscaba a un marido ¿Os acordáis de la historia de la ratita presumida? Era tan bonita esta ratita que todos los animales querían casarse con ella La ratita se había enamorado del gato Pero cuando se dio cuenta de que él sólo pensaba en comérsela Se arrepintió de su decisión y decidió huir Ahora la ratita desearía un buen marido Porque se aburre toda solita Si yo supiera bailar Podría encontrar a un marido más fácilmente Suspiró Entonces pasó un loro delante de su casa Buenos días, loro Buenos días, ratita Así, así que quieres aprender a bailar Llego de Río, donde les encanta bailar durante el carnaval Y me han dicho que en Tuí, un pueblo catalán, bailan la sardana ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me voy allí! ¡Adiós! ¡Adiós! Llegando a Tuí, la ratita se encontró a su amigo el burro catalán ¡Buenos días, burro! ¡Buenos días, ratita! ¡Io! ¡Io! ¿Quieres aprender a bailar la sardana? ¿Sí? Pues, haz como yo Un paso hacia adelante Un paso hacia atrás ¡Qué divertido! ¡Me encanta bailar la sardana! Pero, para bailar la sardana Necesitas vigatanes Mi amigo, el oso de San Llorenz de Asardanes Te ayudará a buscarlas ¡Gracias, burro! ¡Adiós! ¡Adiós! La ratita Se fue Hacia San Llorenz de Asardanes En busca del oso ¡Quisiera vigatanes Para bailar la sardana! Pidió la ratita ¡Aquí las tienes De todos los colores! Gruñó el oso La ratita Se las miró atentamente Las labía con rayas unidas Con bordados Vigatanes para los pies pequeños Los pies grandes Ahora Que tengo vigatanes ¿Cómo puedo encontrar a un marido? En ese momento Pasaron las ovejas ¡Buenos días, ovejas! ¡Ve, ve! ¡Buenos días, ratita! Para encontrar a un marido Tienes que perfumarte Justamente Vamos a Moset Ven con nosotras A la torre de los perfumes ¡Adiós, oso! ¡Adiós! La ratita Y las ovejas Se fueron Camino de Moset ¿Dónde se encuentra La torre de los perfumes? Preguntó la ratita En el pueblo Todo derecho Y luego A la izquierda Contestaron las ovejas Cuando la ratita Llegó a la torre de los perfumes Se los probó Todos Este perfume Me gusta Ahora que me he perfumado ¿Cómo puedo encontrar A un marido? ¿Ves al canigó? Para los fuegos De la San Juan Se celebra Una gran fiesta Allá Encontrarás A un marido ¡Adiós! Por el camino Del canigó La ratita Se encontró Con un lobo ¡Buenos días, lobo! ¡Buenos días, ratita! ¡Aú! ¡Aú! ¡Oh! ¡Qué chillido Más bonito Contigo Estaría bien segura Para ir de paseo ¿Quisieras Casarte conmigo? ¡Aú! Contestó el lobo En señal de aprobación Mientras la ratita Y el lobo Estaban recogiendo El ramito De San Juan Se toparon Con un conejo Prisionero De una trampa ¡Conejito! ¿Qué te ha pasado? Contestó el lobo ¡Estoy Hecho polvo! Dijo el conejo La ratita Y el lobo Liberaron al conejo Y lo cuidaron ¡Gracias por haberme salvado! ¡Qué puedo hacer a cambio! ¡Buscamos a alguien Que nos pueda casar! Dijo el lobo ¡Ya os casaré yo! Contestó el conejo ¡Vayamos a Codliura! Que es un pueblo De pescadores Muy bonito ¿Podréis dar un paseo En barca? ¡Oh! ¡Qué romántico! Pensó la ratita Es así Como los tres amigos Cogieron El camino De Codliura Y colorín Colorado Este cuento Se ha acabado Comenius Regio Comenius Regio 2011-2013 Porté par La région autonome De la Vallée d'Ost Italie Et la mairie du Bigan France Projet Des contes dans nos langues Du bilinguisme Au plurilinguisme ¡Suscríbete al canal!